de lunes a viernes tú vas a el ring con boxeo colombia radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional boxeo colombia radio director marco pérez muy buenas noticias tengan todos y bienvenidos a un nuevo episodio de boxeo de colombia podcast hoy es martes 6 de octubre del 2020 y le traemos en estos 45 minutos noticias de boxeo se viene una pelea importante este viernes en la ciudad de las vegas en la burbuja del mgm casino emmanuel navarrete rubén villa por una eliminatoria no por un título vacante de la organización mundial de boxeo que va a estar en en juego este viernes dos peleadores interesantes emmanuel navarrete yo creo que sus últimas peleas después que se coronó campeón no tenía un rival como este como el que se va a enfrentar este viernes este méxico americano rubén villa de eso vamos a hablar en esta 45 minutos 35 minutos los que no tenga que durar entonces nuestras redes sociales en facebook twitter y en youtube boxeo de colombia nuestra página de instagram boxeo de colombia guión bajo nuestra página web triple w punto boxeo de colombia punto com una página con un diseño espectacular usted va entra triple w punto boxeo de colombia punto com y por favor comparta este en vivo que lo más importante que usted puede hacer para nosotros porque esto lo hacemos para ustedes para toda la gente que está conectada en boxeo de colombia podcast y y también nuestra emisora amiga nuestra emisora compañera clic clic a un radio por ahí vi a un compañero ahorita que estaba trabajando con nosotros ahí en una en un programa de la polémica ahora mismo lo vi me gusta me gusta me gustó verlo tenía tiempo que no lo veía mauro mauro le mando un saludo pero bueno yo aquí contento me faltan cuatro días para irme para las vegas para cubrir la pelea entre que ya va a haber público lo machenco y lópez y de esto que se viene pero bueno primero vamos a saludar a nuestros colegas jeffrey bienvenido usted de colombia cómo vamos saludos marco cómo está usted un saludo también para rolando para las personas que nos están viendo a esta hora oiga a que mauro hace referencia usted mauro mauro alonso está alonso está ahora mismo en una en un programa que lo acabo de ver ahora el muchacho le gusta el fútbol hablando ahí discutiendo y eso es lo que me gusta mauro alonso en una ahora te digo cómo que se llama el 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 programa la polémica algo así que está ahora mismo en vivo que nuestras redes también hay que compartimos con con ellos porque sabemos que radio un clic se ha unido a nosotros nosotros no hemos y no no hemos unido a ellos jeffrey y y es chévere chévere compartir y no ser egoísta que aquí todo el mundo puede remar en lo mismo rolando bienvenido a usted de colombia cómo vas hola marco buenas noches para usted para jeffrey para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros estamos preparados para ver todo lo que tiene que ver con esta pelea de título entre navarrete y villa así es así es jeffrey uno dice cómo se coronó navarrete campeón mundial y y yo estuve en la pelea en el maestro cargarden contra tu boy y uno hombre uno dice si fue gran luchador fue gran buen buen gran gran guerrero gran peleador después tuvo la revancha cuando voy lo noqueó pero yo digo no sé si yo me equivoco y ustedes me dicen pero es mi pensar mi manera de de ver el boxeo que después nos enfrentó a boxeadores de gran de gran calidad sanfer promosio lo estuvo como que cuidando un poco lo enfrentó en méxico le hizo una pelita por acá le hizo una pelita por allá pero este viernes ahora en la 126 creo que tiene un resto más fuerte que es con villa entonces vamos a ver qué va a pasar jeffrey este viernes con un con un navarrete que subió de peso para buscar este título vacante de la asociación mundial de boxeo jeffrey mire con navarrete hay que hacer varios análisis el primero es que se coronó campeón en diciembre de 2018 es decir hace 20 meses 22 meses exactamente en ese tiempo hizo 6 defensas y recordemos que se metió el tema de la pandemia que detuvo el boxeo por cuatro meses es decir navarrete no pelea o no peleaba hasta el 20 de junio pero antes de eso navarrete no peleaba desde el 22 de febrero si nosotros contamos desde que se coronó campeón hasta su última defensa que fue el 22 de febrero contra yo esa llevo santana usted encuentra que navarrete en 14 meses hizo 6 defensas mundialistas yo le confirmo 5 defensas mundialistas por eso navarrete era vendida como el campeón más activo el campeón que más peleaba el campeón que no le temía a nada pero es cierto lo que usted dice navarrete se fue quedando y se fue quedando porque cuando nosotros vimos a navarrete quitarle el cetro a isaac dos bohe por decisión unánime dijimos aquí nace una nueva figura porque ya teníamos a dos bohe como figura un dos bohe que venía de noquear de una manera espectacular a jésima taleno un resultado impensado de un ganés que nadie conocía llegó a los estados unidos y noqueó a jessy magdaleno parecía que nadie le iba a quitar ese título llegó navarrete y se lo quitó por decisión unánime listo fue una pelea que pudo perder topoe pudo ser porque es uno de los tres resultados que se ven en el deporte pero en la revancha lo noquea navarrete ahí dijimos este muchacho navarrete es el mejor de la división porque nosotros nos acostumbramos a eso a darle el título de mejor de la división a uno y después se lo cambiamos al otro bueno en ese momento navarrete gozaba del prestigio de ser el mejor de la 122 libras pero escuchen los nombres con los que lo enfrentaron francisco de vaca era un invito de 20-0 el señor no dio la talla juan miguel el orde 28-1 no dio la talla francisco horta 23 no dio la talla llevo santísima 19-2 no dio la talla son rivales que usted ve los récords y usted dice es un buen récord porque no dieron la talla porque son rivales discúlpenme con récord inflados son rivales que le hacen el récord en su país y los mandan a pelear una grande en los eeuu entonces así transcurrió la pelea de manuel navarrete a todos absolutamente a todos los rivales los noqueó y los noqueó prematuramente después hizo una pelea para volver esa ni la contemos contra Uriel López fue un sparring fue un suicidio de Uriel López pero ahí está navarrete que no sabemos realmente en qué condiciones está es un grandísimo boxeador pero hoy no sabemos en qué condiciones está porque no se ha enfrentado a nadie del otro lado está villa yo le voy a ceder la palabra a ustedes porque ahorita voy a hablar de villa así es rolando como tú ves esta pelea una pelea importante una pelea que que yo digo va a ver duro va a tener que trabajar bastante duro navarrete porque como tú decías jeffrey viene de jamones viene de peleadores jamones y que cinco defensas seis defensas en tan poco tiempo no digo que no tenga su calidad navarrete y que no tenga pero seguro el promotor lo quiso cuidar tanto por por estas cosas pero ahora va a enfrentar un boxeador que si va a tener perrenque y vamos a ver cómo se va a ver rolando así es marco vamos a ver cómo viene precisamente navarrete a la que va a ser su segunda pelea en en las 126 libras no tengo pues aquí lo que veo contra Uriel López salió en 126 127 si mal no estoy entonces vamos a ver cómo llega navarrete a disfrutar además lo que es un título en final que está que se encuentra vacante porque como bien lo dijo jeffrey ahorita hace unos minutos el historial de navarrete en sus defensas de títulos no es tan grande no es tan rimbombante uno no vea que haya enfrentado a los buenos campeones como al madalíe o luis me y por ejemplo y entonces vamos vamos a mirar cómo viene precisamente el vaquero que bien haciendo paréntesis el sombrero y el estilo de jeffrey haciendo la apología al propio navarrete entonces nos quedó bebiendo esa sin embargo va a tener en frente un rubén villa que por ahí estuve mirando y observando escuchando perdón lo que lo que dijo dice que se siente un poco minimizado ante ante lo que va a ser esta pelea contra contra navarrete se siente irrespetado y esperada pues mostrar todo lo que está hecho este viernes porque además hay que tener en cuenta que tuvo una amplia trayectoria en el boxeo amateur y actualmente se encuentra invicto así es jeffrey repasando un poquito con villa villa nació en los ángeles salinas perdón en california salinas california una ciudad donde no hay boxeo donde realmente si tú busca en la historia del boxeo no hay boxeo es por la promotora es thompson promocio y su manejador es danny zamora no sé si tú te acuerdas quién es danny zamora el entrenador del momo romero en los ángeles y te cuento ahora él se volvió manejador y es el manejador pero villa y le yo creo que le tomó mucho tiempo para adaptarse en el negocio porque para que ustedes sepan el padre de villa es agricultor y tampoco en tan poco tiempo dijo no esto no es para mí y dejó la agricultura no le dijo el papá que no quería hacerlo más que no quería dedicarse más a la agricultura que él quería ser boxeador entonces de ahí empieza a tomar un rumbo él como boxeador y mira lo interesante los padres de él lo pusieron a boxear a los cinco años tiene 136 peleas de amateurs con que ese récord de amateurs de él unos guantes de oro peleó con stevenson ojo con chacura stevenson en el en cuatro veces en el 2015 las dos primeras peleas las ganó y stevenson stevenson estaba tan molesto que puso una foto de villa levantando los brazos con el referee que la tuvo la revancha en los juegos olímpicos stevenson ganó por decisión a villa y le dio el paso para ir a las olimpiadas y los dos fueron después a río de janeiro en el 2016 jeffrey entonces villa tiene eso desde esa clase de historia de un campeón mundial vivía en las estaban las calles que se metían problemas allá en salinas california como todo buen boxeador como todas estas historias que que traen no lo lo bonito cuando usted te coronas campeón mundial entonces ese es el boxeador que se va a enfrentar ojo dijo también dijo mi héroe no sé que no le va a gustar a jeffrey lo que le voy a decir pero mi héroe en el boxeo se llama floyd mayweather y yo quiero retirarme como floyd mayweather que el boxeo no lo retire a uno sino que uno retira el boxeo y que salga uno con dinero porque es mi gran anhelo poder ayudar a mi familia porque lo necesita económicamente ese es rubén villa jeffrey bueno de pronto héroe porque floyd es un hombre de admirar 50 a 0 retirarse millonario además retirarse con muy buena salud pero entre villa y mayweather no hay sentido claro que no está diciendo el retiro ya vio que está poniendo está colocando palabras en mi boca eso es lo que yo digo como un ejemplo un ejemplo y esto es un ejemplo de que él no va a ser bien pero que él quiere retirarse así yo viste que jeffrey no cada vez que le remien cada vez que le mienten a floyd él le da como que no sé un gancho al hígado no no yo 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 reconozco que usted me puedes uno de los mejores boxeos de la historia no el mejor pero pero si el mayweather es un poco más a ver cómo lo digo es que ambos manejan estilos pero son estilos diferentes floyd es un estilo de más más boxeo de ese estilo de que no me pegue pero yo si te pego villa no es tan así villa tiene un estilo bastante particular bastante vistoso bastante estilista pero es un boxeador al que le pegan más que lo que le está poniendo palabras en mi boca pero yo lo que estoy diciendo es que villa es un boxeador pero ya dije que no hablo no que tiene usted hoy oye pero bien oye jeffrey llegó jeffrey llegó jeffrey jeffrey llegó violento de un ejemplo a seguir como mayweather no 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 he dicho nada me está interrumpiendo a bueno dale siga jeffrey siga hombre siga le estoy diciendo que el estilo de villa es un estilo vistoso es un estilo vistoso y es un estilo que permite más golpes también de los que da entonces vamos a ver una buena pelea porque navarrete es un boxeador de la media y de la corta distancia todos sabemos que navarrete es un boxeador que da 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 pero también le da villa es un poco más mesurado pero a villa también le entran los golpes y también da con muy buenos golpes si el tema con villa el tema con villa es el mismo que con navarrete es la primera vez que villa va a enfrentar a un rival como navarrete entonces no sabemos cómo va a responder es más lo que él decía tiene mucho sentido me están menospreciando pero es que villa no lo conocen mucho apenas se va a dar a conocer con esta pelea nosotros hablamos con mucha propiedad de villa porque lo venimos siguiendo desde que peleó con marlon olea que es colombiano desde que peleó con rubén cervera que es colombiano a ambos le ganó pero bueno vemos ahí envía un boxeador que puede ser muy muy proyectado hacia el futuro y que puede estar a la talla de los grandes así es como tú ves a villa rolando ahora sí que te sirvió la palabra jeffrey que no no te vayas a enojar ahora porque yo dije que floy era una de los mejores jugadores y boxeadores precisamente yo yo asimile lo que lo que quiso decir villa porque villa lo que tiene es un ejemplo en en malware en su estilo de más que todo cómo quiere terminar el boxeo y cómo quiere ser su paso por el boxeo yo veo villa como pues usted ha hablado de las estadísticas más de 120 peleas en récord de amateur que precisamente también vamos a ver cómo va a enfrentarse a un navarrete que será un primer rival para él por así decirlo que es de las grandes ligas del boxeo que ya viene siendo ya había sido campeón del mundo y vamos a ver cómo responde nacido en salinas a sus 23 años intentándose también a navarrete que tiene dos años más que tiene 25 porque sí es que vamos a ver también si en realidad tiene mucho para mostrar y si va por así decirlo a callar muchas bocas que lo están menospreciando lo están y respetando para este bien jeffrey yo creería con los dos estilos porque es que navarrete es un boxeador de esos que va al frente tira golpes navarrete es un boxeador que te tira golpes por donde sea y los estilos de golpe de él yo no sé yo nunca los identificado en verdad porque él tiene unos golpes de arriba hacia abajo es unos golpes que solamente los tira navarrete es una máquina tira muchos golpes pero el asunto es que quizás de pronto no hablando de estilo de villa no ha enfrentado un boxeador como este estilo donde donde pega entra a veces se va es más inteligente villa es uno de estos boxeadores inteligente que puede tener puede traer un plan a un plan b y un plan c ojo ojo con este tema de villa porque sabemos que no es que digamos ni menospreciar a navarrete que solamente tiene un solo plan pero cuál es el plan de navarrete siempre ir hacia adelante siempre buscar su rival como sea atacarlo hasta eliminarlo completamente entonces eso se puede encontrar con un villa inteligente un villa más o menos que trate de buscar el timer de navarrete busando mucho quizás los laterales y yéndose pegándole y dándole la vuelta porque sabemos que navarrete la mamá es como un trencito hacia adelante entonces se parece una para mí va a ser una pelea muy interesante este viernes no se la pueden perder en la ciudad de las vegas entre otras cosas eso hay que remarcarlo es viernes no es sábado es viernes es viernes y viernes termino de semana ahí conectamos el partido de colombia con venezuela termina el partido y nos vamos para navarrete enseguida 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 sí señor sí señor a qué hora es el partido de colombia me pueden corregir creo que es a las seis y media seis y media ok siete y media hora de aquí estamos bien estamos bien y después nos vamos con con navarrete sí señor ojalá podamos tener a lo que pasa es que me acerqué a villa jeffrey y villa no habla español mucho y como que le da pena hablar español no es que le dé pena sino que no está acostumbrado iba a hablar con con su profesor pero estaban ocupados y eso sabe el tema es también me gusta molestar tanto en este afro de pronto el viernes como es de tonto podemos hablar con alex campanovo podemos hablar con dani cualquiera de su gris cualquiera de su grupo de grupo de su equipo para tenerlo aquí en vivo en boxeo de colombia bueno tú qué dices no vamos no vamos a nuestro primer corte comercial vámonos 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 consultoría de servicios urbanos sas e interab somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los esquemas de servicios públicos urbanos en todas sus modalidades semaforización detección electrónica circuito cerrado de televisión alumbrado público y amoblamiento urbano siete años en el mercado de toda colombia garantizan nuestros servicios consultoría de servicios urbanos sas e interab estamos ubicados en la carrera 53 número 80 198 oficina 308 teléfono 386 1810 consultoría de servicios urbanos e interab trabajando por una mejor barranquilla desde 1984 estamos constantemente renovando y optimizando nuestras ventanas la calidad óptica y la resistencia de nuestro vidrio logrando productos competitivos y responsables con el medio ambiente trabajamos con una sola visión calidad nuestra fábrica de más de 260 mil metros cuadrados está ubicada en la punta norte de suramérica en barranquilla colombia tres compañías integradas en una sola mega planta para proveer al continente americano y el mundo con el poder de la calidad quédate en casa y comparte con tu familia con un delicioso almuerzo preparado con el amor y la dedicación del hogar restaurante mi cabaña te lleva hasta la puerta de tu casa el más variado y exquisito menú para que mantengas protegido a tus seres queridos qué tal una carne de res pollo pescado cerdo o un sancocho nuestra oferta va desde 10 mil pesitos y según el sector el domicilio puede ser totalmente gratis atendemos en toda barranquilla llámanos teléfonos 333 55 44 y celular 301 212 25 79 restaurante el cabaña sorprende a quien más quieres con nosotros disponibles para todas las fechas especiales aparte el tuyo ya manda tu canasta llena de amor y de amistad llama donde mí mi love donde serás atendido con los mejores precios llama y ordena para ese ser querido para ese amor o para esa amistad cualquier que sea el motivo pero llama donde mí mi love aparte el tuyo no te quedes atrás llama al 300 8 4 2 5 2 9 3 y mi love y llena ese amor con detalles y regresamos a boxeo de colombia podcast hoy es martes como le decía martes 6 hace fue mi cumpleaños ahora ya llegó el 6 mañana cumple una por ahí y el viernes arrancamos para la ciudad de arizona y después nos vamos para las vegas sí señor para las vegas estoy más emocionado pero cuando veo el aeropuerto esta mañana fui tempranito dejar mi hermana el aeropuerto no me gustó mucho pero bueno hay que usar tapabocas vea hoy marco hoy le toca a usted la pregunta del gancho al hígado la tengo bueno ya yo sé si yo mañana me toca mañana ya sé cuál es la que voy a hacer le voy a preguntar quién es la que cumple mañana bueno yo mañana escucha tú sabes que uno le queda en la mente cosas y yo soy de estos hombres que lo que pienso lo digo entonces estoy aprendiendo lo pensé la dibujé y dije no puedo pero pero no 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 si puedo mañana mañana cumple la mamá de mi primera hija kimberley kimberley esa kimberley que me sacó tanto 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 de eso se trata la respuesta de tantas cosas que me sacó no económica sino de los míos dolores de cabeza esa kimberley venga eh yo voy a leer un comentario de william jiménez porque es que william si yo no lo leo no lo le marco ah no yo es que lo iba a leer ya yo sabía que yo sabía que usted lo iba a leer ahora le va a leer dice buenas noches abdc desde barraquilla apoyando este buen programa floy mayweather es el espiri gonzález del boxeo perdió contra maidana yo no creo que haya perdido contra maidana perdería con castillo si con castillo perdería perdió con maidana no con maidana estuvo ahí a punto es que para tú ganar la floy tienes que hacerlo más allá oye tú sabes que son 50 peleas que nunca haya recibido un knock down el único que lo puso mal mal fue castillo y lo y che mosling que che mosling que casi lo casi lo no que y supo agarrarse lo aguantó lo aguantó hasta cuando se recuperó vea ese pedazo de esa de esa pelea el único que le ha pegado duro solamente duro han sido dos duro 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 marco maidana y el y che mosling marco maidana dios no lo ayudó dios no lo ayudó sabes por qué no lo ayudó porque es que le pegó en todo el mentón cuando la campana sonó y él se fue noqueado no se fue mini mini noqueado recuperaron en la esquina pero donde ese golpe hubiese sido 30 segundos comenzando el asalto maidana usted hubiese estado en la en la historia del boxeo mundial no que ando a a maidana jeffrey a floyd mayweather pero bueno ya marco cortico para para aportarle hoy hubo rueda de prensa de davis y santa cruz fueron las primeras palabras entre ambos muy respetuosos sant ambos se proclamaron a sus rivales como campeones o los mejores boxeadores van a pelear en la 130 libras davis santa cruz en la división que normalmente estaba peleando santa cruz que viene subiendo también de la 126 ya ha tenido algunas peleas incluso es campeón de la 130 y davis va a retroceder un poco hacia la 130 es va a ser la pelea el 31 de octubre buscando tener público en texas ya lo había yo mencionado anteriormente pero también huyéndole a un encontrón con los campeonatos mundiales que también promueve la ufc que están llevando mucha mucha audiencia también esa es la pelea y ya se hizo el anuncio oficial hace un par de días hace casi una semana del 31 de octubre en texas esperemos que salga buena davis santa cruz que promete también hubo rueda de prensa de lo machenco lo machenco empezó a hablar ya lo machenco nunca habla como que lópez ya le está sacando la paciencia empezó a hablar dijo que no va a tener piedad alguna con teófimo lópez lo ha dicho dos veces las últimas dos veces que he visto hablar a lo machenco le he escuchado esta frase le quiero causar dolor o sea el hombre no va a un combate normal el hombre ya se lo está tomando personal porque que son muchos muchos los insultos que ha recibido lo machenco por parte de teófimo lópez el papá y el hijo hoy en la rueda de prensa le preguntaron sobre la edad que tiene teófimo lópez a lo machenco la edad y la edad que tiene el 32 y él dijo pero yo no entiendo por qué me preguntan la edad yo no lo entiendo si yo soy joven a mis 32 años yo soy joven la edad eso no importa o sea yo puedo decir que a los mis 32 años me siento en buena forma él dice que esté rápido que pega duro pero él habla mucho y eso me lo va a tener que demostrar en el cuadrilátero este 17 porque las palabras no me las va a poder meter en el cuadrilátero sino él va a estar él y yo lo machenco está serio en esas en esas en esas respuestas bien serio con el tema de lo machenco lo tienes lo tienes harto a teófimo lópez y es que si usted se da cuenta el el ucraniano y le pongo el ejemplo de este señor yusik creo que clisco era ucraniano de origen ucraniano son boxeadores muy respetuosos muy respetuosos nunca se les ven en polémicas verbales pero ya lo machenco se le está saliendo el apellido sí señor la otra cosa que le preguntaron a bombaron fue del tema jeffrey que si hay un acuerdo de revancha pero es entendible porque él es promotor de los dos entonces él dice no aquí no hay ningún solo acuerdo de revancha porque a mí me gusta siempre ver un perdedor y un ganador eso no creo que lo haya dicho cuando peleó más manipaqueado con con floy migüedder o con nosotros pero bueno y dijo de que la edad solamente era de números porque la edad va aquí en la mente míralo a él con su noven con su casi 90 años y está como joven él usa algo que lo pone joven jeffrey él usa algo todos los días que la edad se importa la edad se importa pero a los 32 todavía está bien claro claro que sí claro que sí entonces él dice eso que no que no importa que que la revancha no me interesa pero si ellos quieren pelear que bien que peleen pero por por él solamente una sola pelea que toca cada quien tome su rumbo jeffrey y además que ambos saben perdón que lo interrumpo que ambos saben que qué es lo que está en juego que además mucho más de que está en juego 33 títulos mundiales ahí hay un orgullo que ya está pesando atrás y lo que están calentando ya la pelea con las palabras entonces es momento también de de callar sobre el ring y salen vencedores el día de la pelea y decir bueno aquí están los tres títulos soy campeón unificado y no hay más por decir jeffrey otra con otra cosa tú sabes que en estados en inglaterra la va a pasar una como como una plataforma no de da son sino otra plataforma que va a costar nueve euros la pelea de nomachenko contra contra teófimo aquí en estados en estados no va a ser gratis pero en inglaterra va a costar nueve euros son aproximadamente que 20 mil pesos no más son como 30 mil pesos mensuales 30 mil pesos la pelea entonces yo diría que que sí no sé por qué hoy me llegó el comunicado de que allá si va a ser no va a costar nueve euros la la pelea entonces no sé no sé por qué jeffrey pero bueno aquí dice william te lo voy a leer lo que dice william por eso el speedy gonzález del boxeo no hay nadie que lo agarre está bueno para que salga a correr con la sam silvestre pero viste este william no le gusta no le gusta el estilo hay que hay que comprenderlo pero mira dice freyce torri floyd mayweather el número uno ahí está tu amigo freyce nuestro amigo freyce camilo andrés guzmán marco pérez saludo desde cartagena alonso padilla no está mirando camilo andrés manuel paternina y carlos eduardo mendoza william allá dijo espirio y gonzález buenas noches de colombia desde barranquilla apoyando el buen programa gracias william comparte robin tibron pendiente de su información equipo de boxeo de colombia un abrazo robin tibron salseo damián pone su puño y su su mano arriba pero jeffrey bueno eso es lo que hay vamos a ver para decir en estos días en estos días antes del viernes tenemos a los protagonistas por ahí noticias cortas jeffrey tienen por ahí listas ya le di las mías rolando se mete con rolando siempre pobre rolando eso que lo tiene mano derecha para para cerrar el capítulo de lomachenco lópez ya que usted marco ya una pequeña intervención un pequeño comentario y habrá espectadores en esta pelea a ver cerca de 250 asistentes al evento que es o que no será público en general si no será determinado sector salud que estuvo apoyando en esta situación causada por el kobe 19 y demás titulares que tenemos en boxeo de colombia puntocom los que vivo la ola de una opción de enfrentarse con contra canelo álvarez y otras tenemos también que frank warren piensa que tyson fury debe mantenerse activo y concentrado por lo que continúa entrenándose fuertemente tenemos también y bueno entonces uno puede decir que se cierra un capítulo de una pelea entre lomachenco y lópez pero pero esto va a seguir dando de qué hablar incluso ya cuando cuando termine de pasar tenemos que teófimo lópez dice que quiere que el mundo del boxeo hable de él y te dije un poco atrás las miradas que que están los receptores que están sobre lomachenco y bueno eso y mucho más en en boxeo de colombia puntocom dice cami dice camilo tío afino gana por nocao ok por nocao señor yo no sé pero yo esa pelea yo tengo que verla yo no tengo ningún pronóstico y ofrece una pelea que hay que analizarla porque es que yo he ido a varios gimnasios aquí en eeuu y cada los gimnasios cada quien sabe cada los profesores que están son cubanos y ellos han estado viviendo el proceso de lomachenco en las olimpiadas y todo este tema ellos me dicen a mí que ellos nunca habían visto en su vida un boxeador como lo que es lo machenco porque es un atleta 100% en todo lo que hace de cualquier deporte lo hace con excelencia y que el padre lo ayudó mucho tiempo y lo creó él dice que el padre lo convirtió en lo que es lo machenco entonces que si no no queda teófimo desde el primero al quinto sexto y se va al final las cosas se pone dura porque lo machenco tiene aguante y como tiene aguante eso te cuesta y si no tienes cuatro pulmones teófimo lópez después del sexto la cosa se puede complicar y se puede convertir hasta uno caos porque ese ese es mi mi pronóstico y es si no no queda antes del 6 la cosa se vuelve dura dura para esos dos boxeadores pero bueno llegó la hora esta hora buenísima como yo le decía es se viene gancho al hígado es una pregunta que uno hace porque nosotros somos tres los hombres que estamos aquí pero yo lo recalco siempre porque la gente va a pensar que nosotros discriminamos y tal pero no es así esto le cabe a mujer para que se lo diga a la hombre hombre a mujer si usted le gusta a otro hombre otro hombre no importa si está otra mujer no importa porque el amor aquí es grande aquí hablamos es de amor no hablamos de sexualidad ni nada por el estilo por eso son estas preguntas que nosotros hacemos gancho al hígado entonces se viene gancho al hígado aquí en boxeo de colombia entonces se me se siempre se me pierde ese gancho al hígado ahí está el gancho al hígado y ahí está esa es la música que usted le gusta y es gancho al hígado gancho al hígado se viene ojo con este gancho al hígado que pasa mucho en nuestros países suramericanos que pasa fuerte ahí que la gente habla pero pasa esto con las lágrimas que le hacen sacar uno la gente la platica la vaina gancho al hígado gancho al hígado sí señores se viene gancho al hígado bueno ahora sí se viene gancho al hígado un ejemplo vamos a tomar un ejemplo que jeffrey tenga 63 años rolando tenga 63 años pero fuerte los dos tan fuerte así como yo a mis 50 fuerte un pesa bien bien así más o menos pero ustedes a los 63 entonces usted ya tiene hijos ya usted tiene esas esposas de pronto va a ser una de pronto no sé y de pronto tiene nietos ya también y todo el cuento y ya usted está un señor adulto pero de pronto se le viene una muchachita como de 26 27 años y usted se enamora de esa muchachita de 63 a 26 entonces usted o se enamora lo que sea la mujer también puede tener 63 y se enamora del hombre de 23 pero en los países de nosotros siempre uno dice y se dice ah es que esa peladita está por el viejo por el dinero que está por la pensión pero cuando tenga el van 80 ya ella tiene 40 y se le meten los cachos y tal y yo me puse a pensar hoy yo dije será verdad eso jeffrey será verdad rolando eso que la gente que está fuera de la barrera diga que esa persona está por intereses usted porque uno porque siempre piensa de esa manera y el que está enamorado el que está con la peladita no lo piensa así diga re jeffrey diga espera que yo le quiero hacer una pregunta usted de dónde sacó esa pregunta no yo la tú sabes de dónde la saqué pero oiga ¿sabes dónde la saqué cuando me preguntaste lo de kimberley? no te lo juro ahí la saqué yo ahí la saqué yo yo la saqué de ahí yo la saqué de ahí cuando yo le dije yo le dije eso usted dijo la pregunta la tengo bien la tengo bien por eso cuando me dijiste ya yo la tenía por ahí no no uno le dice no 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 un amigo que está pasando o no un amigo que está un amigo que está pasando por algo así entonces yo le estoy diciendo un cercano un amigo cercano no yo no puedo yo tengo 50 yo a ver si las peladitas no me gustan porque ya tengo ya soy viejo eso es viejo no 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 ajá dígame entonces Jeffrey hombre mire yo yo realmente sería discriminatorio sería injusto decir que está por el dinero podría haber un sentimiento es que cada uno de los corazones y cada uno de los de las mentes de las sensaciones los sentimientos son diferentes sí hay una gran un gran porcentaje no sé si la mayoría de personas que están por interés pero yo sí le voy a decir algo cuando una mujer entra a los 40 años yo nunca he entrado a los 40 obviamente ni nada de eso pero uno lee y cuando una mujer entra a los 40 años supuestamente está en la etapa en donde más calenturas tiene ¿verdad? Jeffrey calentura es como de qué ah calentura ya entiendo ya entiendo que friega más la vida o en todo sentido no no hombre no la calentura de travesura ah ok 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 ya ahora sí entiendo mire y supuestamente a esa edad la mujer va a querer como si tuviera 20 porque es que lo que se entiende es que la mujer tiene una etapa en los 20 y tantos que es cuando está explorando su cuerpo y las sensaciones y demás y es la fiebre ya después se calma un poquito pero después como que vuelve con todo entonces yo lo que tengo entendido es que cuando el hombre tenga 80 y su órgano viril no le responda porque no le va a responder a menos que se vaya usted a drogar con la pastillita azul la mujer va a necesitar y si el hombre no le responde ¿qué va a hacer? sí sí ahí está ahí donde está por eso es el gancho al hígado pero entonces pero lo que pasa es que toda esa bueno ahora cuando está hablando toda esa parte de allá no la que está en tu entorno la que tú con ella sino que esa parte oye esa peladita que tú estás y todo el mundo te empieza a hablar no que mira si tú eres bobo si esa pelada cuando tú estás y también porque hay muchos comentarios ¿por qué existe ese comentario? porque ¿será que el 90% será así? ¿por qué existe ese comentario? lo que yo digo Rolando yo no sé si el 90% pero gran parte y yo no sé si mayoría pero eso es lo que yo digo yo lo entiendo más por el punto del bueno sea bien vista o mal vista la relación sobre el punto en qué va a decir la gente y la gente pues gran parte de lo que dice Marco es lo que uno escucha esa relación de tan amplio margen de ya es por otros intereses no por tanto amor pienso yo sí oiga dígame lea los comentarios lea los comentarios voy a leer los comentarios aquí en cancho es que este cancho es duro es duro dice por eso no tengo que reiniciar jeffrey espérate hombre si quieres lo leo dale léelo tú léelo tú los comentarios léelo dice no joda dice nuestro amigo barranquero dice no joda si jeffrey tiene 63 y la lea la novia tiene 23 que manden a buscar una grúa para que le levanten el árbol caído no pero no creas 63 no jeffrey si entre todos ya están yo creo que firmes todavía de 80 y pico dice robin tiburón dice la fórmula es simple todo viejo que anda con jovencita paga en la costa en la costa yo no sé si en el país le dicen a esas mujeres que están por interés y a los hombres también le dicen la pela viejo así le dicen en Ocaña Rolando bueno eso es lo que pasó con el gringo ese yo creo que ese término es más más de la costa más de su eso pasó aquí eso pasó aquí una mujer de un municipio creo que vivía en Maranoa si mal no estoy que estuvo con un gringo en los carnavales y le pidió plata y plata y plata y el gringo llegó aquí a la costa y después no quiso nada con el gringo le colocaron la pela viejo claro le sacó plata al pobre gringo y dura y pobre muchacha yo me acuerdo jeffrey yo me acuerdo pero bueno muchachos mañana miércoles yo creo que mañana juega el junior jeffrey mañana que hora juega hombre ya ya le digo a las 8 de la noche yo creo que mañana vamos de receso 8 a 5 si mañana mañana si si mañana tenemos un receso de José Colombia y regresamos el jueves porque el junior ocupa mucho 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 ahí con nuestros seguidores si a las 8 o 9 mañana nos preparamos para el jueves y el viernes vamos a hacer el programa jeffrey ojo más temprano el jueves vamos a hacer el programa a las 7 de la noche en el aeropuerto internacional de Miami porque yo me voy el viernes el viernes el viernes el viernes el viernes pero bueno ahí lo programamos jeffrey feliz noche rolando feliz noche chao marco cuídese el bolsillo cuídese el bolsillo cuídese chao feliz noche para todos chao y señor y regresamos que regresamos estamos aquí con ese gancho al hígado fuerte 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 pero bueno nuestras redes sociales en facebook twitter en youtube boxeo de colombia nuestra página web www.boxeoidecolombia.com boxeo de colombia podcast dirigido por tu servidor marco perez zapata con asistencia periodística de jeffrey almarales y rolando amaya pero este programa yo se los digo lo hacemos porque ustedes son los más importantes poco a poco vamos llegando más gente más gente más gente y vamos uniendo a las demás plataformas para que este programa se ponga interesante por ahí dijo marquino cuídate con la pela viejo así dice william viste con la pela viejo pero bueno a mi si no a esos paquitos no me no me no me cuadran esos paquitos no me cuadran que se me murió mi mamá necesito esto no eso es el que quiera no se o se me murió tal necesito tal ese es el que quiera eso ya es cuestión suya si a usted le gusta a usted le gusta mañana nos vemos no solo de fútbol vive el hombre sino también de cada puño que lanza nuestros boxeadores por el mundo en vivo y en directo no a control remoto regresamos el jueves porque mañana hay partido del junior y el viernes vamos a hacer el programa desde la ciudad de Miami pero en el internacional aeropuerto que nos vamos para la ciudad de Arizona este viernes a las 8 de la noche chao chao feliz noche cuídense estamos hablando cuídate a las 8 de la noche a las 9 de la noche de lunes a viernes tú vas a el ring con Boxeo Colombia Radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional Boxeo Colombia Radio director Marco Pérez Chicago ز chico 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 ¡Suscríbete!